Anoche se disputaron finalmente las semifinales o el partido de semifinales entre Alumni de Laguna Paiva y Central San Carlos. Había mucha expectativa porque Argentino ya había clasificado la final el domingo y estaba esperando su rival, si Alumni o si su clásico rival Central. Bueno, finalmente ayer se jugó este partido, que recordemos que se jugó el miércoles porque Central está jugando el regional y, bueno, tiene los domingos ocupados. Ayer se jugó este partido y fue triunfo de Alumni por un tanto contra cero, con un golazo de Matías González. Estas son imágenes de la cobertura de San Carlos Sports, que es el medio que tiene el colega Rulo Bedini. Fue triunfo, como decíamos, 1-0 de Alumni por la mínima para quedarse con la victoria ante el conjunto centralista. De esta manera, la final de la clausura de la Esperencina será otra vez con Alumni de Laguna Paiva como protagonista, que recordamos que ya jugó la final del torneo anterior, y Argentino de San Carlos como el otro equipo que estará buscando el título. Obviamente que una lástima que la final no haya sido entre Argentino y Central, que era lo que muchos estábamos, de alguna manera, ansiando y esperando por el hecho de que era el clásico de todos los tiempos prácticamente. Bueno, seguramente en alguna otra ocasión se van a estar enfrentando a Argentino y Central. Es algo que va a pasar más temprano que tarde, porque ya desde que Argentina volvió a la Esperencina, ya han amagado con enfrentarse en algunas ocasiones en los play-offs. Y me da la sensación de que en algún momento va a pasar. Existía la chance de que suceda nada más y nada menos que en la final este año. Pasó en el torneo anterior también, que también estaba la chance, y también fue a Lumni, el verdugo, que impidió que tengamos clásico en la final. Bueno, una lástima por eso. Ahora para Central queda enfocarse en el torneo regional, que no es poca cosa. Está haciendo un muy buen torneo allí en el regional. Central está segundo en su zona, con dos partidos que se le vienen como local, con serias chances de clasificarse a la siguiente ronda. Y después de ahí empieza la instancia de mata-mata, donde obviamente que Central, mientras más lejos llegue, va a ser mejor su campaña. Pero yo no creo que haya un objetivo de llegar hasta tal instancia, sino que se va a ir viendo. Pero creo que Central puede llegar a ser un muy buen torneo en el regional. Ya lo está haciendo. Y esta derrota en la semifinal de la Esperanzina es un dolor para el equipo, porque estaba tan cerquita de volver a llegar a otra final. Pero también de alguna manera es un año ya muy, pero muy positivo para los dirigidos por Martín Ovando, que salieron campeones el torneo anterior. Ahora nos enfocamos en Argentino, que sí va a tener que poner todo en juego en esta gran final, que también de alguna manera está interesante porque sea quien sea el campeón va a sumar su primera estrella, sea Alumni o sea Argentino, que no salió campeón nunca de la Liga Esperanzina. Así que es lo que tiene interesante esta final. Algunos deslizaban que la final se podría jugar este domingo. A mí me parece que lo más sensato sería por ahí esperar hasta el otro domingo, por un hecho de que el partido de semifinal entre Alumni y Central falle, y hay poco tiempo de organización. Es cierto que se puede jugar este domingo la final entre Alumni y Argentino, porque no habría por qué no jugarla el domingo, pero me parece que es una cuestión de la iniciativa, sobre todo para tomar la decisión de ver en qué canche de más. Quizás, seguramente, se espere hasta el otro domingo. Me parece, me parece, no sé. Para eso vamos a tener que esperar un poco, a ver qué información da la Liga Esperanzina al respecto. Y también se habla de Esperanza como sede. Algunos ya dicen que la cancha de Juventud de Esperanza, el Gualdino Maradona, sería la sede de esta final. No está confirmado. Vamos a esperar a ver qué indica la Liga Esperanzina, a ver si, primero, qué día se juega, que yo creo que será el domingo, no este, sino el que viene, me parece. O no, vamos a ver. Y que va a ser en Esperanza, eso seguro. Habrá que ver si es, efectivamente, en la cancha de Juventud, que se va a jugar la gran final de esta Liga Esperanzina, este torneo clausura de la Liga Esperanzina, que va a tener a Alumni Argentino como protagonistas. Anoche, entonces, Alumni consiguió otra vez su pasaje a la final. Central se quedó en el camino. Argentino nos quedamos sin Clásico en la gran definición, pero Argentino está en la final y estará buscando la definición, estará buscando el título en esta gran definición que tenemos de campeonato. Así que, finalmente, cerramos este capítulo y ya nos ponemos a pensar en lo que va a ser la gran final, entonces, entre Alumni y Argentino.